Hola, hola, este es Elijah, también considero como Bad Day Turn it up A la izquierda, a la derecha, en frente de Trots Seca y lejos, y algo más al lado, en encima, entre y arriba Y muchachos, se acaba la rima A la izquierda, a la derecha En frente, detrás, cerca, y lejos, y algo más al lado, en encima, entre y arriba Y muchachos, se acaba la rima